Caminando por la calle la ve, con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez, los tigres no la dejan pasar Ay, Milena, te me libres de los malos ojos Que siempre puedo hacer lo que tú quieras Le pido al cielo que te dé mi amor Ay, Mi Beba, te me libres de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejan Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, Los Angelitos te mando, te mando Le pido al cielo, le pido, le pido Los Angelitos te mando, te mando Le pido al cielo, le pido, le pido Te veo en mis sueños Abro los sueños